Esa máscara vale, vale mucho wey, la vamos a limpar Plebes, bienvenidos a un nuevo video de sus amigos, seguichurro chau, vamonos Plebes, el día de hoy les traemos un video como todos, épico, ya se la saben Como se pueden dar cuenta, el fondo que tenemos acá de este lado, fíjense, era tú Ramón Dos chaquetas, la chaqueta, los que ya conocen, este automóvil, este carro icónico Este carro icónico, ya saben de qué se trata, los que vieron la miniatura, el título y todo ese rollo Se trata pues que vamos a estar conviviendo con un personaje de aquí que mucha gente ya conoce Y se lo vamos a presentar en esto, ¿cómo se llama? Irán guachas, vamos a hacer lo siguiente wey, se llama, es bien conocido wey, es bien conocido Es un vato bien conocido, bueno, hoy te van a ver quién es, hoy te van a ver, vamos a desaparecer Ramón, una, dos, tres ¡Vamos! 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 ¡Vamos que no me conocen, o sea, pregúntale así a tus primas a ver si nos conocen! veente por aca wey, VideoDom es que... ¡Argazada! Diré aoresına pareció jajaja jajaja ya soy yo y la vecuso jajaja jajajaja a ver que mamada traen, a ver qué chingadera traen aquí con sus kinches, son bien así, loco, ya les dije yo, la vez que les subieron aqui a la chaqueta, si me estaban más ganas de pagarle esos chingadasos acá, porque están bien mamoncitos y bien llevaditos Y esas mamás también me gustan Pero yo soy el chango más mamalón En un mundo de bananas No se nos olvide Si no saben a qué es lo que se refiere el compa chango A la bestia, aquí arribita le vamos a dejar el video Donde él nos entrevistó, aquí en la chaqueta Y pues ahora, al estilo de ese bichurresco Vamos a hacer algo diferente con él ¿Qué? ¿Qué vamos a hacer? Este verga como es bipolar Hay que darle porque ahí viene el agua Si no, tráiganlas ahorita, les damos a todas A ver y luego, a ver Breves, nos vamos a ir a dar la vuelta No tienen la chaqueta Pero antes de irnos a dar la vuelta Nos vamos a ir con unas tomas épicas de la chaqueta Espérense, espérense Hay que dar una vuelta Vámonos en 3, 2, 1 Vámonos Amigos, pues así quedaron estas tomas épicas de la... Epiconas Epiconas O sea, es épico con donas Como si vendiéramos donas Porque se escuchan allá, pues Ah, no, son tamales los que escuchan Son guajaqueños Ey, yo voy a manejar, güey No, no, tú dijiste No, yo voy a manejar No, tú vas a manejar Yo voy a manejar No, tú siéntate No, tú dijiste Que no le ibas a prestar No, no, güey No te la vamos a robar, hombre Te va, güey Así se me han perdido muchas chaquetas Ey, arre, pues ¡Vámonos! ¿Están listos, chicos? Sí, están listos No los escucho No, 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 no Es nada, yo lo veo Yo vivo, estamos mintando Bueno, si quiero guacarear, güey La neta, bájate a la monta, no, con la neta, güey Tienches gritos no seas mamón, güey Aquí se pierde el orden, güey Ramón, diga Me va a guacarear aquí la en busca de la neta, güey ¿Quién lo contrató a este, machi? ¿Quién lo contrató a este? No, ah, chiqui, dirá No, ¿qué mamás les doy? Pues así, a ver qué chingadera quieren así Eh, bonito machismo No, espérate, no, no le doy res Les vamos a sacar los dedos a la chapea No, no, pero dale despacio ¿Qué sientes de venir así? ¿Qué sientes? ¿Qué sientes? Pues mira, empezaron y yo tengo nervios porque uno de ellos nos volteamos en un racer Hombre, loco, creyente Sí, sí, sí Pero venía otro que se llama como yo Venía otro que se llama como yo Dale despacio, porque mira como viene esta madre Por eso les digo compren Iphone, porque eso ya trae inestabilizador A ver y luego, ¿qué mamás traen? No, pues queremos hacerte una entrevista ¿Qué van a saber ustedes entrevistar? Cobra cualquiera quiere entrevistar Cobra cualquiera Cobra cualquiera ya se cree entrevistador Viejo, pues si nosotros miramos los videos del escorpión A chingar a su madre perro Tú no, tú quédate Porque el Ramón nomás hizo así Es que también me lo confié en ya Es que también me lo confié en ya No, mami güey ¿Qué güey? ¿Te mamaste con eso? Sí, a eso sí te mamaste Vamos ganando, vamos ganando Vamos ganando, vamos ganando Ya voy a guardar la chaqueta A ver, ya, ya, cuéntame que traes A ver, ya, 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 ya Vende empanada, vende empanada, vende tamales, güey A ver, güey, vamos a comenzar con la... A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Pues explícate, güey A ver, a ver, que vienes hablando así de lo pentejo No, que eso también hiciste otra pregunta, güey ¿Cómo te sientes ahora que ya eres youtuber, güey? ¿Qué? ¿Qué es eso? No, amigo Yo soy así, eh Bien chingón Ah, no, yo... No, pues es que... No, pues es... Hay de youtubers a youtubers yo soy así como tipo de la micha oye si los conocen a ver ustedes como se llaman estos vatos son los que mandan las tortillas traeme un litro de leche se siente bien chingón de estar registrado en las oficinas de youtube vas a las oficinas de youtube y tienen una estatua de tango cerote hasta que le llego unos chingón don tango cerote y cuales son sus metas a futuro oye pues en la actualidad pues hablando de tu hermano no no es de serio no estamos pensando en catar a este vato no pues nada si seguir así a los pendejos yo nomas si vine a la ruta de la así como ustedes me quedaron de ir de la casa venían así a recoger un picho taco de billar no le das a la bobada y me salieron que ahi vamos a grabar y aqui viene el otro como pendejo dándole no wey es que yo he mirado ahí wey en instagram que wey osea te esta yendo bien wey sabe mas o menos Tienes una moto bien perra Sí, para que veas También te haré chilo calarla La moto ¿Dónde la presta? Ustedes son bien llevaditos Yo sé que prestarles algo a ustedes Como cuando te presté el carro y volviste al otro día ¿Te acuerdas? No, no lo acuerdo ¿Y luego qué más? Porque mira, es que son bien llevados ustedes Yo me despego reatas de aquí Venimos en plan serio Son capaces de llevarse la chaqueta Si la gente supiera los llevaditos que son Grabando y no grabando Es que hay gente Es que hay gente O sea, hay gente que ve sus videos Y sus pinches bromas Pero las bromas que hacen cuando no graban ¿Por qué no las publican? ¿Por qué? Es que hay bromas que salen mal Y las que no publicamos son las que salen peor Todavía No seamos metidos en pedos Yo creo que Vamos a calar la moto ¿Qué? Vamos a chingarte con la moto Es que quiero verla Sácala, yo también ahorita la calamos Y te digo que tan buena está Es el que iba a acceder a todo ¿Y a poco se inciso en el teléfono? La gasolina ¿Te escuchaste o qué? Ahí está el llavazo No, hombre Si es Toda la chaqueta tiene doble función Machina, Kaira Está por delante y para atrás Mira Prende al llavazo Mira, guacha Y luego también la llave sirve así Para Prende al llave chila ¿Qué rollo morro? ¿Qué onda? A ver, pregúntale a estos morros ¿Quién sabe? ¿Y yo? ¿Quién soy yo? ¿Tango? No se agüíte, hombre No se agüíte, hombre ¿Ve? 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 Nos vamos y grabamos a su colonia No, pues A ver, pregúntale a esa doña Pregúntale a esa doña Hola ¿Qué rollo? ¿Y esa doña así no conoce ni vos? ¿Para que vea? Pues esa doña así no conoce Lo que pasa es que El público de nosotros, güey Como somos chavos, pues Somos muchachos Son más maduros Atractivos Entonces Nuestro público son señoras, pues A ver Señoras desesperadas ¿Qué rollo? ¿Aquí no vamos a pasar, güey? Vamos a hacerlo A ver, sí, sí, sí Vamos a ver ¿Aquí pregúntenle a estos matos, güey? No, 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 no Pregúntale ¿Ahá está Ahí está Ahí está Pregúntale Pregúntenlo ¿Qué rollo? Andamos haciendo una encuesta Andamos haciendo una encuesta A ver, a ver ¿Quiénes son estos matos? ¿Quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quiénes somos? ¿Cómo se llaman? Cazu ¿Cómo me llamo yo? Cazu Ah a la iglesia señora estamos haciendo una encuesta como se llaman sacerdote de la iglesia como se llaman ellos el padre jeringa la pregunta es usted sabe quiénes son para nosotros los cuatro bosquequeros sacala para que apeste que sepan igual pobre esta doña machina vamos a darle un trapeador y un escobo a ver este no me llamo ya no hay que preguntar si me conoce o no quien es el padre? quien es? mi compa no me juego muy bien pero es mi compa a poco a poco eres muy deportista que vas a andar siendo deportista te apuesto que ni un brinco pregas ni un brinco sabes pegar a ver a su movimiento a ver hace un movimiento a ver si siento que se ha hecho una morbida para todos a ver otro brinco machina a ver otro brinco machina a ver la chaqueta se le aflojó la placa de los dientes machina la chaqueta no me la vas a prestar esta machinta quieres la chaqueta? no pero esta esta es esta o es la chaqueta o la moto? chingas hombre dale a ver vamos vamos y salte no la pilotea ee ee a ver te tiene tan enamoradito esta bien se siente le doy un 10 de 10 le doy un 10 de 10 mas o menos porque tiene buen manejo no es como el Razer que yo pensé el Razer que tienes en tu cabeza ah te fijas como es si mi hijo vienes en la chaqueta mira wey ahora y ya porque esto te lo quería preguntar al Christian guacha a ver que le vas a preguntar? la neta wey yo lo grabamos si quieres para que tu le preguntes como mas a gusto que? guacha esta pregunta wey es muy importante no? que es tan importante? vas a contestar con la neta no? la pura neta si? me estas poniendo nervioso jajajaja no wey es que se cambiando que hay gente wey no que tiene? no 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 a ver queremos verte no te conozca wey ¡Nadie, mamón! ¡Vente, güey! ¡Ya nos está grabando, güey! ¡Ya dejó grabar! ¡Ya dejó grabar! ¡Ya dejó grabar! ¡Ven, ya lo pagué, ya lo pagué! ¡No grabes esa madre! ¡Ya nos estamos grabando! ¡Ya nos echamos al rato, güey! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Hala, güey! ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Hala, güey! ¡Se quedó el tango, güey! ¡No mames! ¡Hay que llevárnoslo! ¡Bate! ¡Agárrala bien, agárrala bien, güey! ¡No taca, eh! ¡Porque... ¿Dónde viene, dónde viene, dónde viene? ¡Es, güey! ¡Allá viene corriendo, allá viene corriendo! ¡Vale, vale, vale! ¡Fotality! ¡Vuela, güey! ¿Cuánto vale esta cabeza? ¿Cuánto vale? ¿La esperamos aquí, güey? ¡Es, güey! ¡La neta, la neta! ¡Esa máscara vale... ¡Vale mucho, güey! ¡La neta! ¡La vamos a rifar! ¡La huevo! ¡A huevo! ¡A huevo! ¡Aca, huevo! ¡Así! ¡A poco! ¡A poco! ¡Viva, viva, viva! ¡Así, ya la cara! ¡Michichaco para colores! ¡No puse! ¡Viene, viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Viene, viene! ¡Fíjate aquí un poquito! ¡Ya, güey! ¿Te aguitaste o qué? ¡Eh, güey! ¡Eh, güey! ¡Ya, dale! ¡La chaqueta a este bato, güey! ¡Ya, dale! ¿Se aguardó el chango? ¡Ya se sus mamadas, hombre! ¡Pues si ya se que los hinches ¡Mamá las saca, no, güey! ¡Esta es nona! ¡No, pues cuál es muy bueno cagar, hombre! ¡No es que había corrido tanto en su vida, güey! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Y ya le metí cambio, güey? ¡Ja, ja, ja! ¡Eh! ¿Quieres seguir manejando, güey? ¡Ya tú, güey! ¡Qué fácil! ¡Eh, eh! ¿Y yo qué? ¡No, pues tú es que te quedas, güey! ¡Entonces ya tenemos más fans! ¡Ya, ya, güey! ¿El chango cómo tiene... ¿Cómo lo conoce la gente? ¡Ay, no! ¡Ahorita la moto es una foto contiga! ¡Rata, rata! ¡Con permiso! ¡Con permiso! Pero, pero... ¿Qué es lo que... ¿Qué es lo que... Lo que dices, güey? Por un ratito que lo agarró, no más, güey? No más, no más. No más, quiero que veas lo que hiciste. ¡No, coge! ¡Ja, ja, ja! ¡Me la debías, puto, macho! ¡Me la debías, puto, güey! ¡Eh! ¡Para que vuelva a jalar con ustedes! ¡Para que vuelva a jalar con ustedes! ¡Para que vuelva a jalar yo con ustedes! ¡Eso madre me era así! ¡Eh! ¡Es que tal! ¡Vuelvanme a pedir que les levante el rating! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, tú, tú, tú! ¡Eh, güey! ¡La neta! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Yo soy tu pinche pan, güey! La neta, así, cuando nacía. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese es el otro penal, Johnny! ¡Ja, ja, ja! ¡Ese es el otro penal! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ese es el otro penal! A ver, y luego... A ver... Espero y... Nomás aguanten la pinche riata, ¿no? Porque ya saben que yo soy el chango más mamelón en un mundo de bananas. Y esta mamá, ¿qué hicieron ahora, güey? ¡No, güey! ¡No, señor Apache! Nomás le voy a decir una cosa, eh. ¡Saguanten, machín! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Te agüentaste! Mira, la gente quería saber quién era, güey. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí, eh! ¿Quién está detrás de esta máscara? ¡Sí, sí! ¿Quién está detrás, güey? ¡Papucho! Mira, mucha gente piensa que es el Ramón, güey. ¿A poco? Pero aquí los tenemos juntos en la misma toma. ¿A poco sí, jodido, me veo? No. Pues sí se ven igual de chichones, ¿no, güey? ¡Ay, oye! Y estás yendo al gimnasio, ¿verdad? No, me voy a echar un pedo, güey. Sí, estás yendo al gimnasio, ¿no? ¿Sí? No, pues es que... Andes, están bien ricos los discos y las... ¡Uy! ¡Se las comió! ¡Ja, ja, ja, ja! Yo voy al gimnasio, pero a vender viejitas de afuera. ¡No empanadas! ¡Espanadas! 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 Es que les tiene que echar bullying a este vato porque el pinche carro no se puede defender la chaqueta, güey. Andaban los dos juntos arriba, ¿no mames? ¡Espanadas! ¡Te miras chilo, güey! ¡No, tú sigue yendo! ¡Chíngale, machín! ¡Ja, ja, ja! ¡No, en serio, güey! ¡Se lo va a acabar, güey! ¡Espanadas! ¡El Ramón no le queda otro más que nomás reírse, güey! ¡Como cuando le da vergüenza! ¡No, güey! ¡Como cuando te dios un pedillo en un lugar incómodo, güey! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, pero ya! ¡Eh, güey! ¡El Ramón no es contrato! ¡El Ramón es parte, güey! ¿De qué? ¡Yo estoy de Cora aquí, güey! ¿A poco? ¡Sí! ¡Me pagan con Cora! ¡Así de gratis! ¡Ay, perdón! ¡Es que cada quien agarra a su pendejo, güey! ¡Ja, ja, ja! Y bueno, amigos, pues así quedó el... ¡No, espérenme! ¡Yo quiero decir algo! ¡Ey, Ramón! ¡A mí me da un chingo de gusto que el Ramón esté con ustedes así! ¡Porque tiene un chingo de talento, machín, eh! ¡No, ya, en serio, en serio, güey! ¡Y se ve que se está alivianando, mira! ¡Está bien alivianado, mira! ¡Víralo, velo! ¡Eh! ¡No! ¿Qué vamos a poner hoy? ¡A ver, güey, Ramón! ¡No sé si te has dado cuenta! ¡Todo el pinche video! ¡Este vato! ¡No le he dicho nada a este güey loco, güey! ¡Qué mamón! ¡Qué tal, güey! ¡El título le vamos a poner! ¡Atiéndole bullying al Ramón! ¡Así se va a llamar el video! ¡Así se va a llamar el video! ¡Y por plebios! ¡Sin más que decirles! Espero que les haya gustado este video Y les vamos a recomendar el video Cuando él nos hizo la entrevista Para que vayan y lo miren Si no lo has visto, pues jálense a verlo ¡No vayan! ¡Está bien, güey! ¡No, sí! ¡Jálense! ¡Jálense al canal del compa Chango Cerote! ¡Tiene like y ativen así la campanita así! ¡Tiene que llegar a los 200 mil ya en este mes! ¡Eh! Ya casi le pega, ¿no? ¿A quién? ¡Y a Jossi! ¿Para quién? ¡No! ¡Los 200 mil secretadores, güey! ¡Tiene un poco de ****! ¡¿Cómo se puede decir nada, güey? ¿Cómo se puede decir nada, güey? ¡No vos te dijo que si a quien le hay que pegarle! ¡Plebre pero sin más que decirle ¡Yo soy el Jossi! ¡Y YO SOY EL CHANGO! Y yo el compa Ramonchi, güey Yo soy el compa Cristian Y vemos en un próximo video Quiero pedirle una disculpa pública al Ramón por haberle hecho tanto bullying pero mírenlo como creen que no lo voy a agarrar de pendejo él se lo ganó estamos desde abajo puesto para el trabajo muchos comentando que somos puro relajo falta calidad que nos falta seriedad seguimos creciendo siempre con pura humildad mucho crítico